Para aclararnos cuál es esa diferencia entre una vigilancia y un aviso de huracán, ella se encuentra con nosotros, Carlos Robles, escuchamos mucho estos términos cuando viene una tormenta, pero explícanos Carlos para entenderlo mejor. Bueno, es una excelente pregunta, la vigilancia de huracán de lo que se trata es que en 48 horas condiciones de huracán pueden sentirse, lo podemos comparar con tacos y huracanes, aunque usted no lo crea, cuando existen los ingredientes para hacer un taco, tenemos la tortilla, el aguacate, la carne, meteorología, cuando tenemos una vigilancia de huracán, ya tenemos el huracán, poco viento cortante y aguas muy cálidas que se puedan desarrollar y esa vigilancia se emite 48 horas antes del impacto del sistema y lo que se dice es, mire, tenemos los ingredientes necesarios para que un huracán afecte su localidad, ahora bien, cuando se emite el aviso, déjeme decirle, esto es bien serio, ya el taco está listo, ya el huracán está listo para hacer impacto, el impacto ya es inminente y significa que en 36 horas los efectos de huracán se van a estar sintiendo sobre esa localidad. Así que vigilancia es, mire, comienza a prepararse aviso, ya usted tiene que estar resguardado en casa porque el impacto es inminente. Ahora bien, vamos a ver los que están en vigilancia a estas horas de la mañana, ya usted lo ha aprendido, desde Cedar Key hasta Fort Myers están bajo vigilancia, significa que en 48 horas esa zona va a sentir condiciones de huracán, particularmente en esa localidad que está pintada en color rosado. El avión de reconocimiento a estas horas de la mañana que usted y yo estamos hablando, mire, está encontrando un huracán mucho más fortalecido, ya categoría 3 inclusive, con observaciones a nivel de vuelo, ojo, 162 millas por hora. Esto significa que el sistema está ganando fuerza rápidamente. Vean, el Centro Nacional de Huracanes ahora entiende que tiene, oh, oh, esto es noticia de última hora. Actualmente, Milton se ha convertido en un huracán categoría 4 y está ocurriendo en estos instantes, con ráfagas de 155. Esto es lo más reciente que está ocurriendo ahora y es impresionante que en cuestión de 12 horas ha estado ganando más intensidad de vientos sobre 90 millas por hora, en menos de 24 horas estamos hablando. Así que es una situación sumamente preocupante. Ya es un huracán categoría 4 y ahora en fila su ruta. Vamos al pronóstico hacia lo que es la porción oeste de la Florida. Y vean ustedes, vamos a mostrarle en estos instantes categoría 4 ya durante el resto del día de hoy y mañana continuará con vientos de 145 millas por hora entre Tampa y Nepo. Debería estar haciendo entrada. Me inclino a pensar muy cercano a lo que es el área de Sarasota. La buena noticia, la única buena noticia es que pudiera perder un poco de intensidad, pero ojo, esto pudiera estar generando que su campo de viento se expanda considerablemente y que pueda estar alcanzando zonas mucho más hacia el norte en términos de sus vientos de tormenta tropical y de huracán y mucho más hacia el sur. Así que estamos ante un evento histórico sin precedentes que no ha ocurrido en más de 100 años, sobre todo en la ciudad de Tampa, que pueden estar viendo la entrada de un huracán categoría 3 sumamente intenso sobre una área sumamente poblada. Y sí, localidades como Orlando, Kissimmee y también así zonas de Fort Myers van a estar experimentando condiciones probablemente de huracán categoría 2 o categoría 1. Así que tierra adentro, el impacto se espera que pueda ser uno significativo. Vean las cantidades de lluvia, prácticamente un pie de agua sobre estas zonas, así que inundaciones severas van a ser posibles. Y vean la marejada ciclónica, 12 pies de altura sobre la bahía de Tampa, sobre localidades que tienen escombros en el piso y que se van a convertir en proyectiles. No tan solo porque el agua salada nuevamente los va a cargar, sino porque el fuerte viento los va a lanzar sobre estructuras de esa zona que pudiera obviamente poner en riesgo la vida y la propiedad. Nuevamente, noticia de última hora. En estos instantes, el Centro Nacional de Huracanes ha dicho que Milton es un huracán categoría 4 con vientos de 150 millas por hora. Y no se descarta que durante las próximas horas pueda convertirse en un huracán categoría 5, acercándose de forma amenazante, de forma histórica y peligrosa lo que es la ciudad de Sarasota y Tampa. Inclusive localidades como Fort Myers, Naples y también así Cedar Key estarán sintiendo el impacto nuevamente de un poderoso huracán. Por favor, si usted vive en la Florida, tome acción y protéjase de lo que se acerca a esa localidad. Que tengan todos buen día.